parceros bienvenidos una vez más al canal en el vídeo hoy les traigo los modos de fotografía que se pueden hacer con los drones de DJI y vamos a utilizar el Mavic Air 2 como ejemplo así que vamos a ver y aquí vamos porque hay un aguacero que va por allá entonces toca alejar un poquito de la lluvia para hacer estas fotos listo entonces entramos a los modos de fotografía a la derecha arriba sale single 48 megapíxeles smart auto exposure bracketing verse y tancha ya les voy a explicar qué significa single pues una foto sencilla recuerde que estamos en modo automático acá a la derecha abajo dice auto eso lo va a explicar en un vídeo más adelante ya un poquito más avanzado para que ya vamos aprendiendo los métodos de fotografía manual y esto lo que pasa recuerda el tip que te mencione de tocar donde usted quiere enfocar entonces qué pasa por ejemplo aquí tenemos cielos que están más claros que la parte de abajo donde están los árboles y eso entonces si toco algo oscuro por ejemplo acá abajo se me aclara mucho la foto porque el drone está enfocando donde yo toqué y quiere que eso salga nítido pero está los cielos muy blancos si ves entonces si tocó el cielo me oscurece la foto porque está enfocando el cielo para que me dé un color perfecto como ahí como azul y todo con blanquito pero me oscureció toda la parte de abajo entonces para un tipo de fotos single normal tocaría tocar una parte de la pantalla neutra algo como en la mitad ni tan oscuro ni tan claro es por ejemplo el pasto por aquí en la mitad más o menos ya nivela entonces ya no es sino tocar la foto y listo recuerden que con el control remoto en la parte de acá atrás tienen esta opción también que presionas y te toma la foto o si está en el área de vídeo pues presiona y empieza a grabar vídeo listo y está la foto quedó súper bacana y este es el modo sencillo que es el single te vamos al segundo que es 48 megapíxeles ahí donde vieron se encogió un poco la pantalla de lo que va a ser 48 megapíxeles que va a tomar cuatro fotos de 12 megapíxeles cada una y las va a unir en una sola foto y esto todo lo hace automáticamente este modo es como para las personas que ya usan un poco de programas de edición de como lightroom o por ejemplo luminar 4 que en un próximo vídeo les voy a hablar de este programa que está buenísimo y prácticamente es para trabajarlo en eso para para que usted ya aprenda a editar a cambiar colores sombras todo eso entonces este modo es bacano porque te toma una foto de 48 megapíxeles sobre el tamaño es bastante grande de archivo vemos el resultado eso realmente ésta tiene mucho más detalle que el anterior miren la aquí les muestro la comparación de la sencilla a la de 48 megapíxeles listo vamos al tercero entonces el tercero es smart este smart es el modo que yo le recomiendo a cualquier persona principiante o que quiere simplemente tomar esa foto rápida para instagram facebook compartirla y listo porque porque este smart no te va no necesitas tocar en la pantalla en ninguna parte para cuadrar sombras ni nada eso porque él mismo hace todo por ti te va a ayudar a las sombras te va a ayudar a los brillos de la foto como en este caso las nubes las sombras todo queda perfecto a como el drone la considera entonces no es sino tocar la foto y ahí lo que hizo fue tomar tres fotos rápidamente una oscurita para ayudar a los cielos una normal y una un poco más brillante con más luz para ayudar a esas sombras como en este caso de los árboles o algo así y te las combine te da el resultado yo por eso te digo que este modo es bien bacano para las personas que quieren ya la foto lista para compartir ya está perfecta bien las sombras bien los brillos todo no es sino descargarla y listo el cuarto modo se llama auto exposure bracketing a eb este es como el hdr que le acabo de explicar entonces está la opción de tres fotos o cinco fotos entonces tres fotos quiere decir una foto oscurita una intermedia y una más clara para ayudar a las sombras y la oscura para ayudar a los brillos pero aquí el drone te va a dar las fotos para que usted las edite en los programas de edición entonces aquí donde es esta opción realmente se la recomiendo a las personas que ya utilicen programas y sepan un poco más de editar fotos tocó aquí y lo que hizo que tomó cinco fotos una oscura otra menos oscura otra normal una un poco más brillante y otra muy brillante y ustedes ven miren aquí hay dos oscuras dos claras y una más o menos intermedio entonces de esa forma usted entra en los programas de edición coge las cinco fotos y el programa te ayuda a generar esa esa foto hdr o hdr que es la misma casi que la que estamos hablando de smart eso vuelve les digo para eso escoger smart ya te da la foto perfecta y ya pues si usted le quiere hacer algún ajuste pues ya va a ser bien mínimo listo el que sigue es verse verse es modo rápido que quiere decir esto es como para acciones rápidas por ejemplo un rayo una tormenta que estás viendo que está como cayendo relámpago algo así quieres tomar esa foto como por ejemplo esta que cogí en estos días esta foto la hice así escogí siete fotos como me lo dice aquí en la aplicación entonces si usted más o menos calcula que está cayendo rayos estás viendo así o alguien que está saltando por ejemplo a un río o alguna acción o algún esquí alguien está esquiando o algo así y quiere escoger esa acción entonces tú toca esa opción de 75 o tres fotos como lo dice aquí y te va a tomar esa foto rápidamente en modo automático el último es time shots prácticamente cada cuántos segundos usted quiere que el drone tome fotos es como un timelapse un hyperlapse como les expliqué en el otro vídeo pero entonces pues si yo lo pongo cada tres segundos por ejemplo tocó cada tres segundos va a tomar una foto puedo ir moviendo inclusive el drone para adelante para donde yo quiera y el drone va a seguir tomando cada tres segundos una foto esto es bueno como para un timelapse un hyperlapse pero manualmente son realmente esto es para una persona también un poco avanzada que quiera coger todas esas fotos las junta en un programa haga el timelapse manualmente este modo realmente yo no lo usaría aquí en este drone porque ya este drone trae el hyperlapse mode ya incluido entonces para eso escogería ese modo más bien me evito todo este proceso recuerdo este poco de foto y eso ya escojo más bien escogería un hyperlapse y listo y como último tenemos un modo bien bacano que no está en el menú de fotos recuerden eso está acá abajo después de vídeo quick shot hyperlapse se llama pano o sea panorama tocamos allí y éste tiene cuatro modos esfera 180 grados wide angle que es ángulo ancho y vertical que vamos a hacer el esfera de lo que hacemos es que presionamos estar y el drone automáticamente va a empezar a tomar fotos alrededor yo aquí lo que está haciendo es que está tomando de toda esta carretería o que está aquí en la mitad como un planeta tierra entonces vamos a ver como que a la foto cuando ya llega a 50% vuelve a su posición original y él empieza a procesar y a unir todas esas 20 algo de fotos que tomó más o menos te dice 100% ya generó nos vamos a ver cómo quedó y miren esto tan bacano planeta tierra que vaca entonces esta foto es este modo muy bacano yo lo uso mucho en los viajes si está en una montaña en una cascada o algo bien chévere donde quieres mostrar toda la escenografía donde estás pues sería genial entonces listo la esfera ya está vamos para el segundo que es 180 grados de 180 prácticamente más o menos el dibujito te indica y te va a unir todas esas fotos también automáticamente sin presionar nada cuando vas viendo el progreso a la derecha cuando llega como a 50 por ciento es que ya terminó de tomar las fotos y el otro 50 por ciento se demora el drone procesando uniendo las fotos y dándotelas como resultado muy bacano si o no lo que vamos a hacer el otro que me acaba la batería wire and go este es un modo ancho y la vertical pues prácticamente como lo indica la fotico vertical esto puede servir como para estructuras tal vez un edificio una torre o algo así bien alto que no alcances tal vez a tomar o a levantar el drone mucho como hacerlas y aquí tenemos el resultado de la vertical y así terminamos los modos de fotografía que trae el día de mavic air 2 en modo automático te recuerden modo manual ya es un tema un poquito más extenso quiero hacer un vídeo prontamente explicando las bases de fotografía para que las puedan aplicar tanto en cámaras profesionales como drones gopros o cualquier otro tipo de cámara la idea de mi canal es poco a poco y le enseñando el arte de la fotografía las bases todo esto para que explotemos toda esa creatividad que tenemos porque conozco mucha gente que tiene una cámara profesional una gopro algo y pues usan prácticamente sólo lo básico y hay demasiado para hacer fotos manuales creativas y todo entonces pues esa sería la idea bueno decimos llegar al final de este vídeo espero les haya gustado y hayan aprendido un poquitico más antes de despedirme quiero agradecerle a los nuevos suscriptores del canal estamos creciendo muchas muchas gracias y no olvides de suscribirte y poner tus comentarios o sugerencias en la parte de abajo nos vemos en la próxima suerte que nos vemos en la próxima suerte